Sé que andas vistiendo por ahí, que a mi lado no eres feliz Y que te marchas de mi lado Y la reina de la trumbia, trumbia, trumbia Trumbia, trumbia, de Manuel, sala Si, que es mentira yo lo sé, que no es la primera vez, que mencionas tu salagón Dices que a tus pies siempre estoy, traigo a los dedos y ahí voy Que me tienes atrapado Si quieres márchate, márchate ahora, márchate ya de mi vida Si quieres que vivamos felices, evítate de tus locuras Márchate, márchate ahora, márchate ya de mi vida No inventes tantas excusas, ni disfrutemos la vida Márchate, o quédate ahora Márchate, márchate, márchate ya de mi vida Es mentira, yo lo sé, no sé qué quieres pretender, pero de esto ya estoy cansado. Dices que a tus pies siempre estoy, pero en los dedos ya ahí voy, que me tienes atrapado. Si quieres, márchate, márchate ahora, márchate ya de mi vida. Si quieres que vivamos felices, evítate de tus locuras, márchate, márchate ahora, márchate ya de mi vida. Inventes tantas excusas y disfrutemos la vida, márchate o quédate ahora. Sí que sí. Inventes tantas excusas y disfrutemos la vida.